A Radoczynski también tiene que ver con todas las personas con las cuales me fue contactando Coco Sofía. Que llegué a Radoczynski, Alfredo Radoczynski, que yo supe de él por Iván Lins, porque él debe seguir siendo productor de Iván Lins. Y no sé si, no sé actualmente si vive o qué es de la vida de Radoczynski, que hace unos años que le perdí el rastro.